Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Va musitando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín del pastor A la real canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño